Después de 18 años de mediocridad, por fin descubría que podía brillar. Había nacido para ser vampiro. Eres tan hermosa. Ahora tenemos la misma temperatura. No esperaba que parecieras tan... tú. He venido a denunciar un crimen. Los Kulen han hecho algo espantoso. Esta es mi hija. Los Vulturis creen que Renesma es inmortal. Nació, no fue mordida. Ella, creete, no es como nosotros. Vaya. Ahora más que nunca, mantener nuestro secreto resulta algo imperativo. ¿Qué ves, Alice? Los Vulturis vienen a por nosotros. Si muchos de los nuestros supieran la verdad, tal vez podríamos obligar a los Vulturis a escucharnos. Mi familia corre peligro. Necesito ayuda. Os apoyaremos. Nos uniremos a vosotros. Hay muchos ojos rojos por aquí. Nunca permitiré que te hagan daño.